Buenos días. Agradecer al delegado, a José, que nos haya dejado hoy su casa para presentar el programa del Club de los 60. Agradecer a Paco Vázquez, vicepresidente de las Cortes, a Miguel Ángel, el presidente de la Diputación, el director general, la gerente, José Luis, que nos acompaña también hoy aquí su presencia, y agradecer a Jaime que haya venido hoy aquí a presentar este programa del Club de los 60. Jaime lleva poquito tiempo, como él decía, ha sustituido a otro histórico en la Federación de Jubilados, que es Enrique, y yo cuando venía de camino me acordaba que la última vez que presentamos los viajes del Club de los 60, los presenté con Enrique en Ávila, los presentamos en su pueblo, y no te preocupes que estamos acostumbrados a las reivindicaciones. Pues, te aseguro que Enrique era de las personas más reivindicativas que yo he conocido, porque decía lo mismo que tú, él era de un pueblo pequeñito de Ávila, y decía lo mismo que tú, que era para sus vecinos, para las personas mayores, para sus vecinos, y me van a permitir una anécdota, cuando yo fui a presentar el programa, que fuimos a su pueblo, fuimos a ver el club social que había allí, y la madre de Enrique, fíjense ustedes, estaba haciendo gimnasia, y bailes allí, la madre de Enrique, que Enrique era el presidente de la Federación de Jubilados. Sí, sí, sí. Fue en el año 2019, finales del año 2019, principios del 20, presentábamos los viajes para ese año, y anunciábamos como novedad China. Era el gran viaje que íbamos a hacer durante el año 2020. No nos hizo falta ir a China, nos vino lo que nos vino este año, garantizo que China no está en el catálogo incluido. Nos vino lo que nos vino, desde ahí, los viajes de ese año se reordenaron, se fueron pasando para el 2021, para el 2022, porque había miedo, las personas mayores tenían ganas de viajar, salieron los viajes, lo que fue dentro de España, lo que fue dentro de la comunidad, algún viaje internacional en el año 2022, pero no los grandes viajes que teníamos previstos. Y es este año, el 2023, en el que recuperamos con toda normalidad esos viajes. Me van a permitir que les dé a los datos, por no errar en alguna cifra. Son 27.604 las plazas de viajes que salen en Castilla y León, 1.574 en Segovia. De estas plazas, 14.460 son para los viajes en primavera, 835 en Segovia. 13.144 plazas son para los viajes de otoño, 739 en Segovia. Y tenemos 29 destinos, cuidadosamente evaluados por el personal de la Gerencia de Servicios Sociales, siguiendo las recomendaciones que muchas veces nos realizan los usuarios de estos programas. Tenemos 13 destinos internacionales, entre los que destacan a Tierra Santa y a Jordania como principal novedad, con diferentes destinos por Europa que suelen ser clásicos y suelen ser de los que más aceptación han tenido. He tenido Croacia, Noruega, Selva Negra, Grecia, hay uno trasoceánico a la Riviera Maya y hay cuatro cruceros por el Adriático y el Egeo. Hay 16 destinos dentro de España y los países fronterizos, 12 nacionales entre los que destacan tres combinados con Francia, Andorra o Portugal y dos es las islas, en Baleares y La Palma. Hay dos destinos, Valencia y Benidorm, en la modalidad de viajes para todos y dos destinos en la modalidad ruta 60, porque los viajes los estructuramos en tres partes. Uno que son los viajes en general, otros que queremos promocionar lo que es nuestro territorio, lo que es Castilla y León, como les decía, ruta 60 por Castilla y León. Y el tercer grupo son para las personas con discapacidad, aquellas personas que necesitan apoyos especiales, viajes específicos para ellos. Pueden participar en los viajes en general, siempre y cuando no necesitaran esas adaptaciones o esos apoyos. Sin embargo, estos viajes para todos, esas personas tienen a su disposición tanto la asistencia personal, por ejemplo, como otras adaptaciones que sean necesarias. Esos son los dos destinos que van a Valencia y que van a Benidorm. Los viajes se pueden solicitar desde hoy, en modo telemático, y el catálogo estará ya disponible en todas las provincias, el catálogo que les enseñábamos al principio. Empezamos a distribuirlo hoy, pero estará disponible en todas las provincias a partir del 13 de febrero. Importante, hay de plazo hasta el día 23 para solicitarlo. Cuando entraba, hablaba con Miguel Ángel, hablaba con Paco, y les decía que con que uno de las dos personas que quieran realizar el viaje, sea miembro del Club de los 60 o tenga más de 60 años, lo solicite y automáticamente se incorporaría al Club de los 60, la persona acompañante no tiene por qué tener 60 años, con lo cual son unos viajes abiertos también para todos. El día 3 de marzo se realizará el sorteo de los mismos, y a partir de ahí se les comunicará a los usuarios, las normas del sorteo son las mismas que se venían realizando, que se realizan siempre en estas condiciones. Hablaba Jaime de las personas mayores, en Castilla y León tenemos más de 600.000 personas, 613.000 mayores de 65 años, y son 334.000 las personas que pertenecen al Club de los 60. Cuando hablamos del Club de los 60, lo asociamos habitualmente o pensamos habitualmente que son solo los viajes. No, los viajes es una parte muy importante de lo que es el club, pero hay otra serie de programas. Está la Universidad de la Experiencia, 27 sedes, ya en Castilla y León, con más de 4.700 alumnos. Es un programa por el que queremos seguir apostando con mucha fuerza. Están los programas que tenemos de acercamiento intergeneracional entre jóvenes y mayores, y muy importante dentro de ese plan de la soledad que hemos puesto en marcha, lo que hablaba Jaime, mucha gente que necesita hablar. Hemos detectado también situaciones de soledad cronificada, personas que viven solas y ni siquiera quieren salir de sus casas. Y ahí es muy importante poner nuevas medidas en marcha, nuevos mecanismos, a través de los centros de día, a través de las nuevas tecnologías también, o incrementando, por ejemplo, ese contacto telefónico que se puede realizar a través de la teleasistencia. Todo eso es también Club de los 60, todo eso llega con información periódica a estas 334.000 personas que son socios y son algunas de las líneas en las que queremos seguir trabajando. Yo animo a todas las personas a que se apunten al Club de los 60. Es una manera de ayudar a combatir esa soledad, es una manera de realizar diferentes actividades, de realizar diferentes programas, de ponerse contacto entre ellos y que se animen a los viajes. Más de 27.000 plazas saldrán desde todas las provincias y están a su disposición. Adiós.